Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube